Sí, hubo una modificación de la ley 17.671 en su artículo 10, donde se modifica la edad para los niños, porque son niños todavía, pre-adolescentes, donde tienen que hacer su actualización. No va a ser más a partir de los 16, sino que se modifica a partir de los 14 años. Si bien esto tiene vigencia a partir del 12 de noviembre, se va a extender hasta el 12 de noviembre del año próximo, para que puedan hacerlo tanto los chicos de 14 como los chicos de 16. Es decir, todo el periodo comprendido, entre 14 años hasta antes que cumplan los 17 años, pueden venir los chicos a hacer el trámite de documento. El costo es el mismo, de 35 pesos, y tienen que traer, si no son nacidos aquí en la ciudad de Villa Dolores, partida de nacimiento actualizada, que no tienen que tener una vigencia mayor a los tres meses. A partir de los 17, ya son infractores a la ley 17.671, se cobra una multa, que es el valor de una tasa, es decir, 35, más 35 pesos más, que sería un total de 70 pesos, y a partir de los 18, tienen que venir a hacer el trámite de documento, acompañado por el documento del papá o de la mamá. María Delia, ¿han sido muchas las consultas? ¿Se ha llegado mucha gente a actualizar su documento? No, muy pocas. Las consultas fueron nada más que así, a nivel institucional, pero no directamente. Los chicos todavía ni las mamás se han acercado a hacer las correspondientes preguntas o solicitudes, ¿no es cierto? ¿Todos los registros anoticiados de esto, no? Todos los registros, por supuesto, a través de la ley nacional, que todos ya lo conocen, pero tienen que venir ellos, todos los meses vienen aquí, y todas las resoluciones que nosotros tenemos las entregamos para todos los registros, y ellos tienen que, por supuesto, enviar a todas las personas desde su localidad a hacer los trámites acá, porque ya no se hacen más en forma de papel, sino digital. Por ahí nos hablan de largas colas desde temprano, no más aquí en el registro, desde las 5 de la mañana, ¿y esto a qué se debe, María? Sí, no, a partir de las 5 no, a partir de, hay gente que viene 6 y media o 7, se debe a que nosotros tenemos una gran cantidad de población para hacer documentos, que estamos tomando trámites de toda la región, es decir, tenemos más de 17 registros civiles de la zona que estamos tomando, aparte viene mucha gente de otros lugares, por ejemplo Córdoba, San Luis, y como es este digital y es a nivel nacional, nosotros tenemos que hacerlo sin hacerle ningún tipo de inconveniente. Y la modalidad que nosotros tenemos es que no damos turno, hay otros registros civiles de la zona, que por ejemplo La Paz y Las Rosas, ellos tienen otra modalidad de trabajo, ellos dan turnos por día, nosotros atendemos 50 a 60 personas por día con respecto a documentación, ¿no es cierto?, solamente de documentación, no damos turno. Y bueno, ese tiene que demorarse porque se hace todo en el día, va la gente al banco y vuelve, y bueno, en eso se demora, en eso es lo que se queja la gente, pero realmente, bueno, no está en nosotros tener una sucursal del Banco Provincia de Córdoba, ya lo hemos solicitado, y bueno, todavía no, porque dice que en realidad la distancia no es tan grande para ir a pagar una boleta. Entonces, bueno, todavía no nos han dado eso. Con respecto a una máquina que ya hace cinco meses que nos han enviado el registro nacional de las personas y que podría estar en funcionamiento, pero en una mayor agilización, el señor intendente, como también la gente encargada de cómputos, ya han hecho los trámites correspondientes como para que se acelere el código que nos tienen que enviar para la utilización de esa máquina, ¿no es cierto?, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta de Córdoba ni de la capital federal.